Suscríbanse a nuestro canal, comenten, dejen todos sus comentarios para que se los podamos contestar y denle like a este video. Guadalupe, para el dolor de ciática, ¿qué recomiendan? Sinceramente, lo mejor es que busque a un doctor alfabiotista. Si no tiene a quien, véngase aquí al consultorio, aquí lo vamos a alinear. O llámenos y le decimos dónde o el teléfono de algún doctor alfabiotista en su pueblo. Sí, porque a lo mejor no es de esta ciudad, llámenos y le recomendamos a alguno. Aparicio, muchas gracias por transmitir su conocimiento y gratis. Bendiciones, Aparicio, gracias por escucharnos. Y si alguien se ha mejorado con esta alimentación, si hay por ahí algún paciente que se ha curado con nosotros, pues también nos encantaría que diera ahí su testimonio en unas cinco líneas, para que así anime a los demás a cambiar su alimentación. Dice Francisco Becerra, saludos desde Cancún. Aquí siguiendo sus consejos, yo estoy mejor que nunca. 46 años, 1.75 de altura, talla 28. Tengo mucha energía, más que otras personas jóvenes, o sea, más jóvenes que yo. Y pesa 56 kilos. Uy, está súper bien de talla. Sí, sí, no hombre, está delgado, está, es la envidia de todo Cancún, yo creo. Muy bien, ¿eh, Francisco? Muy bien. Cuando puedas, ya que vives en Cancún, miren, para quitar el medicamento del cuerpo, para cuando dieron cortisona, que son medicamentos muy fuertes, o este... Ay, cuando dan cáncer, ¿qué medicamento dan? Ya se me olvidó. Muchísimo, quimioterapia. También la quimioterapia. Para quitar ese medicamento tan fuerte del cuerpo, enterrarse en la arena, es buenísimo. Sí. Entonces, no sé si tú tengas la necesidad de quitar algún medicamento, pero los que tengan oportunidad de enterrarse en la arena, es una terapia formidable. Es cierto, ¿eh? Dice Monce... También para eliminar metales pesados del cuerpo. Monce 24. Saludos desde SD, AS San Diego, ¿no? San Diego, California. Es que en Estados Unidos todos con la bibertura. Mi niño de seis años batalla para ir al baño. Se le dio un laxante, nos le quitó, ¿qué me recomiendan? Ándale. Ay, mira, dale agua de tamarindo como agua de uso. Dale, digamos, un día agua de tamarindo, el otro día le das agua de jamaica, el otro día le das agua de melón, agua de mango. Pero dale mucha agua, mucha cantidad de líquido. Y si es de lo que te estoy diciendo, o sea, no de agua sola, no de agua pura, sino de algún, de lo que te dije, algún agua de fruta. O sea, no le des, no le des, este, harinas, harinas blancas, harinas refinadas, porque no tiene nada de fibra. Y si tiene problema fuerte, ni siquiera le des harina integral. De que desayune, ¿cuántos años tiene? Seis. Es, ah, bueno, que desayune un plato de papaya y, te digo, mucha agua de tamarindo, de jamaica, de melón. No le des carne, la carne no tiene nada de fibra y es muy difícil digerir. Y alimentos con mucha fibra, por ejemplo, cualquier verdura tiene fibra, pero el nopal tiene muchísima fibra. El lapio, que ya estábamos hablando del lapio, también, ya ve que tiene muchos pelitos. Esa es como una escoba para el intestino. Todo eso, todo eso le ayuda. Seguimos con otra pregunta, María Concepción. Yo estoy padeciendo mucho de la presión alta. Me da mucha ansiedad y no puedo dormir. Mira, para la presión alta, esa se quita muy fácil con el té de hojas de zapote blanco y también le pones, le vas a poner al piste, al piste de lo que comen los pajaritos, le pones dos cucharadas al té. Lo dejas hervir unos 10 minutos, junto con las hojas de zapote blanco y todos los días te vas a tomar un litro. Esto te baja la presión. Si en este momento tienes la presión alta, mete los pies en una cubeta con agua fría y ahorita te baja la presión. Me falta decir algo. Hace poco fue la final de Wimbledon, el tenis en Londres. ¿Sí? Es la primera vez en la historia que los primeros, los dos participantes de la final son veganos. Ni Kyrgios ni Novak Djokovic. Los dos son veganos. Los dos son veganos. Pero no es cierto. La gente que es vegetariana o vegana no puede hacer ejercicio porque están muy débiles. Ah, no, espérate, pero los dos son finalistas de Wimbledon. Entonces hay una contradicción ahí. ¿A quién le haremos caso? Han de estar locos los dos. ¿Cómo puede ser que llegaron a la final? Han de estar locos. Oye, aquí me han preguntado... ¿Hicieron trampa o qué? Pues no creo. Pero aquí me han preguntado... Oiga, mi hijo hace mucho deporte en la escuela. Dele refresco negro. Dele cervezas. ¿No será malo que se haga vegetariano? No. Es fenomenal. Si estamos viendo que los dos deportistas, la élite, los mejores del mundo, el tenis, son vegetarianos. Sí. Porque luego... Es que yo hago dos horas diarias de ejercicio. No, pero... Estos hacen cuatro o cinco. Dos horas. Está bien. Está muy bien. Pero... Estos hacen cinco veces lo que usted hace de ejercicio. Yo entro en ultramaratones siendo vegetariano. Y si no fuera vegetariano, no aguantaría tanto, la verdad. Los que entran ahí, que comen de todo, normalmente entran y ya se tomaron paracetamol, diclofenaco, desde tres días antes, para aguantar el dolor de todo el maratón. Llegan ya dopados, llegan ya mal. Sí me entiende, ¿no? Para la ansiedad, Luis, para dormir, tenemos aquí en el consultorio unas cápsulas que se llaman Gutenacht, que ayudan para dormir mejor. Así se llaman Gutenacht. Gutenacht. Para la ansiedad, para la ansiedad, hacer cualquier ejercicio. Pero por lo menos una hora diaria, eso quita la ansiedad. Cualquier ejercicio. De todo un poco en YouTube dice, hola, tengo dos años menstruando todos los días. Obviamente no es menstruación eso, ¿eh? Dos años todos los días, no. Oye. ¿Está peligroso? Ya, ya me hicieron ultrasonido, ¿todo está bien? No. No, ¿cómo todo va a estar bien? No. Él está bien, el doctor. Oiga, pero me duele, está todo el choco el paciente. Háganle caso al paciente, no al estudio, ¿no? Bueno, mi doctora dice que es la pre-minopausia, ¿qué puedo hacer? No, no, pero... Obviamente algo está mal, ¿qué? No lo sé. Exactamente. No lo sé. No lo sabemos, pero algo está muy mal. Te recomiendo, esta persona que se llama De Todo Un Poco en YouTube, que lleves dieta vegetariana cruda. Únete al reto de la dieta vegetariana cruda y te aseguro que notas un cambio enorme en tu menstruación. Bueno, toma el té de ruda, romero, epazote de zorrillo, orégano, todos los días y toma mucho jugo de piña. Y que no coma carnes, ¿no? La misma recomendación para todos, sanos o con alguna enfermedad, no carnes, no pollo, no puerco, no pescado, mucho menos salchicha, jamón, embutidos, que esa ya es la basura de la basura. Es que a las pacientes les enseñan que en la menopausia tienen que tener muchos síntomas. ¿No? No. Siguiente pregunta, María Palma. Ya es hora. Bendiciones, mis doctores, favoritos de saludos de Minnesota, Estados Unidos. Verónica Aguilar, saludos desde Texas. Ya más cerquita. Vamos a contestar las preguntas, aunque sea así por texto, después en el Facebook y YouTube y todo lo demás. Y recuerda que estamos, síganos en las redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Instagram, en YouTube tenemos tres canales, estamos como Naturismo Herbol, Naturismo Herbol Oficial y Naturismo Herbol Radio. Estamos en los tres canales, los tres canales son nuestros. Dele me gusta, suscríbase a los canales para que YouTube le avise cuando subamos un nuevo video y no se pierda de nuestros consejos, de nuestros videos. Dele me gusta, comente, comparta y bueno, aquí les enseñamos el producto, el nuevo producto que tenemos. Va a estar a la venta en Amazon, café con colágeno francés, para que tengan una piel hidratada, bella, joven. Miren, me ha pasado algo muy curioso. O sea, oye, no sabe ofender a nadie, por favor, no sabe ofender a nadie. Pero si a una persona uno le dice, ay, qué tonto eres, se lo toman hasta de broma, dicen, ay, cállate, parece que es de broma, ¿no? Pero si yo le digo a alguien, oye, qué feo estás, hasta se les enchueca la boca y se dice, duele más, que no les pase eso, que nadie les diga eso. Manténganse sanos, manténganse bellos. Ahora, por la pura edad, se va perdiendo colágeno. Aquí está la solución, el café con colágeno. Si quieren estar bellos, si no, pues ya es problema de ustedes ni coman frutas y verduras, por supuesto. Bien, amigos, pues nos vemos el próximo viernes a las 4 de la tarde, aquí para contestar preguntas en vivo.